Ay yo llegué con mi tumbajo sabroso, ay no te vaya que la rumba se va a formar Ay yo llegué con mi tumbajo sabroso, ay no te vaya que la rumba se va a formar Ay yo llegué con mi tumbajo sabroso, ay no te vaya que la rumba se va a formar Ay yo llegué con mi tumbajo sabroso, ay no te vaya que la rumba se va a formar Ay yo llegué con mi tumbajo sabroso, ay no te vaya que la rumba se va a formar Ay yo llegué con mi tumbajo sabroso, ay no te vaya que la rumba se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar Cuando te baila aquí, la reina se va a formar